¡Hey! Buenas a todos chavales, aquí mi Josema comentando y les traigo un nuevo gameplay de un juego de internet que se llama Shaken Fichter y bueno, vamos a probarlo, a ver, esto que es, esto que es, ah, otra cosa, estamos aquí con Johnson, que pasa, saluda a la cámara Bueno, esto, que aberración humana es, vale, yo que voy a ser, orco, no, o si, el oscuro, goblin Yo creo que es un orco, si, es un orco, eh, los ojos, drogao, resueño, junkie, eh, han partido un ojo O sea que ese es malo, han partido un ojo, es malo, así, manuel, eh, pringao, vale, voy a coger los ojos estos, las cejas, a ver, creo una monocieja, ah, no, así, así Parece, parece potente, parece interesante, la boca, así, la oreja, grande, grande, ahí, 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 el pelo, creo que sea, pelo, pelo, a ver Buah, es que, este, este, color del pelo, rojo, ahí, 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 barbilla, buah, a ver, si, si, así, como Winley, si, así, así Y esto que es, ah, bueno, así, así, aquí sí que mola, venga, vámonos, eh, guardar, guardar, guardar Antes de seleccionar, bueno, guerrero, mago o cazador Guerrero, mago, cazador, guerrero, mago, cazador, guerrero, mago, cazador Yo soy mago, yo soy mago, guardar Tanto, 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 a ver, usuario, yo soy, mi hijo, se me va, eh, guau, hay que, a ver, así mismo, venga No, creo que con este, yo lo tengo Yo sí, no es que, bueno, supongo que esto lo taparé Estoy seguro Y aquí, pues Vale, sí A ver Oh, sí Oh, esto que es Un borracho Oh, el burro Like por el burro El burro por the wind Dios Burro, mira, te saca la lengua Oh, el burro, tío Oh, qué le pasa a ese Me voy a contar una cosa, de que cuando se hacen medio de los chicos cambia el tiempo Oh, tío Tío Estoy flipando A ver, qué hay que hacer Taberna Taberna, venga, vámonos a la taberna Bicho de taberna Ah, cuando voy a Uh, qué pringao Claro, ve Con el medio, acho Ah, qué te pasa a ti ¿Qué, coño? Campos de oro No, no, nunca, nada, acho No sé No, sí, me dan 32 monedas nada, ¿eh? Pues a mí, pincho yo Uy, ¿esto qué es? O sea, que tengo que estar un minuto 53 sin jugar Interesante Bueno, mientras podemos hacer otra cosa Claro A ver O sea, esto que es arena Vale, no puedo Vale, no puedo Vale No puedo Ah, sí Ah, pero si no tengo nada Joder Me van a pegar la del 15 ¿Qué va? No, no, no Pero es que mierda Si, igual con el Pokémon el primer combate Siempre Joder No, 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 no Personaje Qué cara de... Soy un pringao Soy un puto pringao A ver A ver Setas Setas Oye, esto no carga Esto que pasa aquí Ranking A ver quién es el primer jugador A ver Acho Uno Venga Nada Pescador Nivel 313 Lo podemos ver Lo podemos ver Sí Lo podemos ver Es un demonio Es un demonio de la fama Dios Un leviatán Jue Esto Esto es interesante ¿Tú crees que jugará todos los dioses O se habrá cansado Así Vale No es que ya Primera vez que te he pegado Fuera No es que ya Parece la peluca De los jueces En Inglaterra Del año catapú ¿Y esto qué es? ¡Una sanguijuela! Una sanguijuela La armadura de la sanguijuela Te la pega al culo Oh, interesante Bueno, 13 12 11 Vámonos 10, 9 8 7 Campos de oro Allá vamos Ahora que pasa Ahora que pasa Lo tengo por móvil Ah bueno, vale Yo lo tengo por ordenador Ahora que pasa Ahora que pasa Me puedo comprar otra mierda Que no sea esta 6 de 12 4 de Bueno Esto lo dejaré Me da una de armadura Una de armadura Jue Esto es Tiene de armadura Y creo esto Y creo esto Ah Ah vale, ya está Ah, ya tengo esa armadura Sí, estoy contento No tengo nada No tengo nada Y ahora que Otra vez a taberna Mi primo Mi primo Johnny Mi primo Esto que es 25 monedas 18 y las sandalias De Roberto Carlos Dios Este Es la más Más experiencia Otro minuto Joder Un Eso ¿Qué será eso? Bueno Interesante Mazmorras Joder Lo que iba diciendo A ver Yo soy súper cutre A ver Aquí estamos hablando De nuestro amigo Pescador Que yo creo que Si nos pilla Bueno Lo que hay que ver Ahora cuando termines De hacer eso Y si luchas otra vez Sí ¿No te dirás eso? ¿En serio? Que me va a escardar Bueno Espero que les esté gustando El juego No sabía que subir La verdad No sabía que subir Así que Yo les he pensado Un poco de Juegos de online Que siempre Hay gente jugando Y bueno Pues me he decidido Por este No es por nada Porque no he jugado Ni yo Mentira Que no Que no he jugado Ni yo Y entonces Pues Me he decidido Por este A ver Aquí tenemos Un experto Esto Las monedas de oro Para que sirven Compras cosas Las de plata Y las de plata Para comprar cosas Para comprar cosas A ver Esto hace 4 de 14 ¿Sabes que me ha recordado el tío ese? No sé Pero yo estoy al nivel 2 Esto ya al nivel 2 Esto que lo puedo mejorar Pero no tengo oro ¡Dios! ¿Qué le subo? Fuerza Destreza Suerte Fuerza Fuerza Yo a tope A tope de power Venga 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 Sube 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 Me gusta con el tío ese Espérate que me tengo que preparar ¿No? No No Vale Bueno Vale Venga Vamos a jugar Si os gusta Seguiré subiendo vídeos Si no Es una tontería Así que Venga ¿Cómo lucho contra este? ¿Atacar? Jue Bueno Venga Vale Tío Madre mía Me ha quitado Tintas mil de vida Joder Vamos a jugar Contra uno Aquí Serio Cusón Atacar Venga Atacar Y me la cargo Y me la cargo Píjale a la del 15 Toma en tu cara Joder Soy Bueno Bueno Mira lo que me han dado Soy un especialista Cuando al final es Notale Notale Bueno Esa parte Te voy a corte Bueno De momento Esto es el juego Esto es todo Y bueno Espero que les guste Que si no Pues ya me lo dejáis En los comentarios Y bueno A ver Ley favoritos Todo ese tema Y hasta la próxima Chavales Adiós Nosotros No 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 No